Deberíamos proponer usar uniformes como en México Ahorras agua, lavas tu pantalón o tu falda cada dos días, no pasa nada Todo genial, llegó Colin Si Bueno, los veo adentro, va Todo eso es mío Feliz cumpleaños Hasta ahorita, mira me hubieras pasado por mí en tu carro, ok No te alcanza para la gasolina Ajá, tu cumpleaños es algo que hay que celebrar ¿Hablas de celebrar juntos? A tus 18 no deberías preocuparte por eso Mmm, ya lo enseñó Cumplí 109 Entonces eres mi novia y mi sugar al mismo tiempo Dos en uno, genial Ajá, tengo que ir a clase Sí, vamos Espera ¿Nos iremos a pintar? Alguien quiere verte Oh Vela Jacobo ¿Qué pasó, bro? Los dejaré solos Hola perdido, qué milagro que te dejas ver A ver, salúdame bien Ah, no es cierto, no te creas Solo bromeo Oye, se ve que le estás metido duro al gym ¿Qué pronto te tomas? Yo tomo puro chocomis Solo estoy embarneciendo, Bella Ay, ya quisiera yo embarnecer así, güey ¿Sabes? No sería tan drástico si nos viéramos más Ay, que no, chiquistriquis Eh, ¿y a qué viniste? Solo vine a comprar una pieza para el rabbit Ah Deberías venir a dar una vuelta cuando esté listo Es una cita de amigos, ¿verdad? Porque Es presente Ah, bueno, así sí Feliz cumpleaños ¿Cómo sabes que hoy es mi...? Tu padre siempre habla con el mío Y le dijo lo de tu cumpleaños Ah, claro Esos dos son bien chismosos Sobre todo tu papá ¿No crees que ya se me olvidó Lo que te mandó a decirme la última vez que nos vimos? Vi esto el otro día y... Pensé en ti ¿Es para los mosquitos? Atrapa pesadillas Ah, ya Ay, muchas gracias Qué lindo detalle A ver si ahora sí ya dejo de soñar Que un hombre lobo y un vampiro me persiguen desnudos Aunque no sé si eso es exactamente una pesadilla Gracias, Jacobo Está bien ¿Cómo es que Jacob Black te da un regalo y yo no? Pues no sé, tú dime Tal vez porque todavía no te he dado ya sabes qué Vela, tú me das todo con solo respirar Ay, no seas enredoso, eh Vela Wow ¿Eso no se le ha cerrado a nadie? ¿En serio? Ay, un regalo Ay, no sé ni siquiera ¿Qué? ¿Qué? Ya te vi abrirlo y adivina qué Te encantó ¿Por qué? ¿Vibra? Lo usarás esta noche, en mi casa ¡Wow! Cuñada No hay tanta confianza, eh Sí, por favor Nos divertiremos Quiero pensar que entonces no es algo que vibra Si no, eso sería muy inapropiado, Alicia Ojalá sea un perfume Uno que ustedes no odien Ya que a algunos les das con los míos Así que sí, ahí estaré esta noche Genial, ok Te veré a las siete Jasper ¿Viniste a la escuela de verdad otra vez? Ya te dije que sí se te nota, güey Mi papá es policía Y si sabe que me llevo contigo Me voy a meter en problemas Lo siento, Vela Feliz Olvídalo Digo que no volvería a llegar así No puedes confiar en vampiros Créeme Los Vulturis son una familia muy antigua Y muy poderosa Es lo más cercano a la realeza que hay en mi mundo ¿Como en mi mundo? ¿Las Kardashians? Sí ¡Wow! Solo que a ellos les falta estilo ¡Y es hora! ¡Ya vamos, vamos, vamos! Ok Ay, Dios mío, protégeme ¡Ay, Jolitas! Lamento todo esto Tratamos de controlar a Anis ¿Cómo si eso fuera posible? Feliz cumpleaños, Vela Ay, gracias Soy gris ¿Esa es mi cámara? La encontré en tu bolsa ¿Te molesta? No, pero... No traje bolso ¿Tú también te metes en las noches en mi casa? Saliendo con mujeres mayores ¡Excelente! ¿Qué? Tu primero, Rosalie Oh, este sí vibra Es un collar Alice lo escogió Ah Gracias Ven Sonrían Abre el de Esme y Carlyle Oh Se ve interesante Algo para iluminar tu día Es que te he visto algo pálida Ay Miren quienes lo dicen ¿Qué será? Es un rubor Qué lindo Y viene con Una base Bueno No creo que sea una base Es más bien como polvo traslúcido ¿No? Es demasiado blanco para mi piel Hasta parece como... ¿Por qué el drogadicto me está viendo así? Jasper Fue solo un decir Es maquillaje Mira Tranquilo Es solo un poco de maquillaje Güey, relájate ¿Qué? Ay, no Saca a Jasper de aquí No No puedo Lo siento Tranquilo Con un buen desmaquillante Se me quite ya Ve a ver a Jasper Estará muy molesta consigo mismo Y duda que escuche a nadie más En estos momentos ¿Por qué me ves así de feo a mí, Eduardo? Yo no tengo la culpa De que tu familia No lo quieran echar Con todo respeto Eduardo Ay, no Ese chico no es bueno para Alicia La va a hacer recaer Tan sana que ya está ella Vaya noche, ¿eh? Aunque no lo creas A comparación de mis cumpleaños pasados Este no ha sido el peor Cuando cumplí cinco años Me hicieron mi primera fiesta Y como es tradición en México Aventarse por los dulces Cuando se quiebra la piñata Terminé toda raspada De todos lados Luego Cuando cumplí ocho años Todos mis tíos Fueron de visita a mi casa Y al terminar la noche De los borrachos que estaban Terminaron peleándose Casi a balazos Por los terrenos Mi abuelita Seguía viva, güey No manches Después de eso Muchos de ellos Dejaron de hablar Pero bueno Fue la única solución Eso no es una solución Es una tragedia Bueno, pero eso es muy común En las familias latinas ¿Por qué te me quedaste Viendo feo hace rato Por lo que pasó con Jasper? Yo no tome la culpa Fue un chistecillo El polvo era muy blanco Es que no entiendes Mis sentimientos hacia ti Dímelo Pues yo no me le quedo Viendo así de feo A la gente que quiero Deben empezar a aceptar Que Jasper tiene un problema Es el primer paso Debes entrar Bueno Ustedes sabrán Por fin saliste De tu escondite Vampirito Vaya, vaya Hasta que te acuerdas De una Ven conmigo Acompáñame ¿Al monte? Ok Espérame, acorré Que estoy en mis días A menos que no sea eso Lo que vinimos Tenemos que irnos De Forks Ah ¿Y eso? Carlyle es por lo menos Diez años mayor De lo que se ve Ya empezaron a notarlo ¿Y? También Shakira Abre y Lavish Y Maribel Guardia ¿Eso qué? Bueno ¿Cuándo nos vamos? Me refería a mi familia Y a mí Ah Ok Ok, Eduardo Ya entendí De todas formas Que llevábamos un año Eso fue como Una hora para ti No significó nada Seguramente Tienes razón No fue nada Así es Ni para mí, ¿eh? Nada más de lo que siempre he esperado Y nada comparado Con lo que hubiera pasado Bueno, tampoco es como Si nos fuéramos A terminar casando Tú no perteneces A mi mundo, Bella Lo dices porque Yo soy latina Morena Y de clase media-baja Más baja que media Que clasista No No es así ¿Y entonces? Ah Es porque Yo soy humana Y tú eres un vampiro Ah Detallitos Bella No quiero que tú vengas Ah, no Yo tampoco, ¿eh? Ni piensas que te voy a estar rogando Por si eso era lo que esperabas Pero quiero mi peluche del doctor Si me devuelta Antes de que te vayas No Oye Es el único que traje Además ya no te lo mereces Pero si no es pedir demasiado ¿Podrías hacerme una promesa? Ah, todavía Mira qué bien A ver qué quieres No hagas nada imprudente Discúlpame Por el bien de Charlie Escúchame bien, Eduardo Lo que yo haga O deje de hacer A partir de ahora Ya no es tu problema, mijito Y yo te haré una promesa a ti ¿Qué? Esta será la última vez que me verás Ay Será como Si yo no hubiera existido Lo prometo Qué dramático, güey Ya nada más dime Terminamos Ya no te quiero Esa de que Mi familia y yo Nos tenemos que mudar Hasta yo la apliqué una vez No manches Aunque ya sé Que fue por lo que pasó con Jasper Y mi comentario De que lo anexaran Discúlpame Ya no me vuelvo a meter No hablo de eso Ay, ¿y entonces? Solo que no eres buena Para mí ¿Yo? Yo no soy la que viene De una familia de vampiros adictos Lamento haber dejado Que esto se alargara tanto Yo también ¿Eso es todo? Tengo cosas que hacer Ya va a empezar Lo que la vida me robó De todas formas Nunca quisiste verla conmigo Que tengas una larga vida Bueno Eso ya lo tienes Cuida mi peluche de Dr. Sim Por favor Si lo avientas Que porfa Sea en un concierto De Taylor Swift O de Grupo Marrano Adiós, Bella Hasta nunca Eduardo Ah Y ya no eres bienvenido A mi casa en Acapulco ¿Por qué te extraño? Desde que noviembre Cuando soñamos juntos De querernos siempre Me duele Este frío noviembre Cuando las hojas caen A morir por siempre Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué? Te irás a Jacksonville Con tu madre ¡Ay, no! Si estoy pasando bien a gusto aquí Y hasta me acostumbré Al horrible clima Bueno, no sé Bella Él no volverá ¡Pachis! ¿Y qué tiene que ver El clima Con ese güey? Ya ni me acuerdo De su nombre ¿Cómo se llama? ¡Ah! Es que no es normal Tu comportamiento Con franqueza Me está asustando mucho Y a tu madre Pues, ¿por qué le cuentas? Bella, yo No quiero que te vayas No quiero, pero Creo que debes ir a Jacksonville Haz nuevos amigos ¡No! Ya tengo amigos aquí No me caen tan bien, la neta Pero al menos estos no cantan Ni bailan de la nada Como los de otras escuelas O donde he estado Estaban locos Pero me caían mejor, la verdad Pero ya ni siquiera los ves ¿Por qué no viven aquí? Pero mira Para que te estés más tranquilo Le voy a llamar a esta niña ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Jessica Le voy a decir que vayamos de compras ¿Va? Odio si es de compras Cierto ¡Ah! ¡Ya sé! Le voy a llamar A mi otro amigo El... El greñudo Este mamado Jacobo Le voy a llamar Y le voy a decir que lo voy a visitar En estos días ¿Te parece? De acuerdo ¿Me agrada? Ya estás ¿Cómo odio este enigma? ¡Ey! ¡Bela! ¿Dónde rayos te has metido, loca? ¡Ahí, aquel no! Muchas cosas Ya sabes cómo soy Mira lo que te traje Wow Motocicletas No lo viste Están geniales, ¿no? Las vi mucho tiempo estacionadas afuera de mi casa Y me las robé Ya sé que vas a decir que fue algo estúpido y arriesgado Sí, es completamente estúpido y arriesgado Sí, no le digas a mi papá Pero luego vi que no funcionaban Y entonces ya no me sentí tan mal Y pensé Si tan solo yo tuviera un amigo mecánico que me ayudara a repararlas ¿Me consideras el amigo mecánico? Sí, así es ¿Desde cuándo te gustan las motocicletas? Desde siempre Sé que hay unas que corren muy rápido Y otras que no tanto Y que hay varias en muchos colores y tamaños Pero bueno, ¿qué dices? ¿Me ayudas a arreglarlas? De acuerdo ¡Sí! Ah, con cuidado Están algo pesadas ¿Cómo hiciste eso? Jacobo, ¿te estás metiendo a algo? ¿Y acaso nunca viste el anuncio de la florecita de Vives sin Drogas? Estás morrido ¿Te puedes enviciar? La edad es solo un número, ¿sabes? ¿Tú cuántos tienes? ¿Cuarenta? ¡Oh! ¡Qué grosero! Lo decía por tu bien No soportaste, ¿verdad? ¡Ew! Buena canción ¿No te gusta? ¡Nah! Superlíris está bien aburrida No tienes nada movido Ok No más música Ya que vamos a pasar tanto tiempo juntos Pues yo solamente me he dedicado a pasarte de vez en cuando las herramientas que necesitas Y todavía no te las pasas Y todavía no te las paso bien Porque no sé cómo se llaman Así como esto O sea, ¿por qué? ¿Por qué se llama gato? Ni siquiera tiene orejita a su forma de gato X No, 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 no ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo el reggaetón? Ni siquiera lo has escuchado Mira Si le das una oportunidad y te gusta Yo misma te enseño a perrear Ok Ok Mira Comienza con algo de Dali Yankee También puedes escuchar a Wisin y Yandel Y si ya quieres algo más reciente Te recomiendo a Karol G y a Bad Bunny A J Balvin y lo toques El chiste es que sí te gusta el reggaetón Y listo Mira Vamos Oye Jake, ¿estás ahí? No, está bien Son... Son mis amigos Ah, hola Jake Hola Chicos, ella es Bella Ellos son Quill y Envy Soy Quill, Ateara Así que lo de las motos es cierto Así es, bro Son mías Dime, ¿es verdad que eres su novia? Ah, no Somos amiguis desde la infancia ¡Uh, embustero! Esperen No olviden que les dije que es solo una amiga Así es Jugábamos de chiquitos a peinarnos juntos Yo le hacía unas coletitas que se le vean bien bonitas Así es Quill sigue insistiendo en venir Creo que le gustas demasiado No, no lo culpo O sea Pero Como dijera Santa de Kichi A mí me gustan mayores ¿Por qué te importa tanto la edad? ¿Por qué, Bella? Ah, madurez mental Estabilidad económica ¿Cuántos años tenía Karol? Te lo cagaste Te lo cubo Te veo luego, bye ¿Es mi nueva canción a mi niña favorita? ¿Te gusta? No Definitivamente no ¡Uh, qué aguafiestas! Oye ¿Ese es Sam Yuley? Sí Él es oculto ¡Se están aventando clavados! Quiero ver ¡Guau! Aterrador Pero muy estimulante Sí Me recuerda a los clavadistas de la quebrada allá de Acapulco Son locos a estos patos y los puedo olvidar aquí en vivo gratis Muchos saltamos desde más abajo ¿Ah, sí? Dejamos las payasadas para Sam y sus discípulos ¡Uy! Y algo me dice que no te cae bien A ver, cuéntame No lo sé Se sienten los dueños del lugar Emre los llamaba a los vigilantes en esteroides Y ahora velo ¿Ese es Emre? Sí ¿Y qué pasó con él? Faltaba clases ¡Uy, qué malote! Y de repente empezó a seguir a Sam como si fuera un cachorro Lo mismo les pasó a Paul y a Jared Sam siempre me mira cuando esté Como esperando por mí o algo así ¡Da cabrón! Y está empezando a asustarme Madreatelo O bueno, solo ignora Eso hago Bien Pero si te lo madreas, me avisas Sí, vi algo en el bosque Claro, amor Te creo No es cierto Quiero acostarse contigo Ni los sueñes Era negro a sabache Y enorme En cuatro patas era más alto que una persona ¿Un oso, tal vez? No, un extraterrestre Suerte que no se raptó Bueno Yo lo vi Pues yo sí te creo Tal vez era un agual En México son muy populares Se cree que son brujos Que se convierten en animales Y salen de noche para echarte mal de ojo Luego te regalo una pulserita roja Con ojo de venado a Mitz ¿Para qué te proteja? Solamente sirve para proteger a los bebés Es la última vez que dudan de mi novia Y dime Escucha, ahora que tú sabes que estás hablando Y estás comiendo Tú sabes Tienes que ingerir proteínas Al grano ¿Qué quieres? Quisiera saber si Te gustaría ir a ver una película conmigo Bueno, sí ¿Por qué no? No tengo otra cosa que hacer hoy Ah, qué bien Déjame ver ¿Qué tal si vamos a ver Amor del letrado al revés Es amor Ya sé que es un título idiota Pero es una comedia romántica Supuestamente Ay, no Una película romántica No, qué asco Qué hueva Siempre son lo mismo ¿Qué te parece si mejor vamos a ver Odio Mortal? ¿Has escuchado de ella? Ah, bueno Sé que es una película de acción Ajá, sí Es amero ¿Ustedes también quieren ir a ver Odio Mortal? Odio Mortal Sí Oye, Mike Y vamos a ver ¿La recuerdas? ¿Sí? Odio Mortal Ah, sí, sí La recuerda Sí Muchísima acción Película con Bella Odio Mortal ¿Te gusta la esta acción? No, en realidad Oí que es mala Muy mala Oye, ¿tienes suficiente edad para ver esta película? ¿Tú sabes sin que te acompaña un adulto? Sí, claro Bueno, ella está comprando mi boleto Ok, sí Pues los demás se abrieron como quesadillas Así que creo que no van a venir Entonces solo somos nosotros tres Genial Genial ¿Sí? Vamos pues Quiero ver los cortos Baja el arma Tú baja el arma O te volarían los malditos sesos Los dos Bajen sus armas O les volaré a ambos Sus malditos sesos Muy bien, vamos Hagámoslo de un... Creo que iría a vomitar Deberías buscar a alguien con mejor estómago Alguien que se ría de la sangre Que hace vomitar a los demás Sí, pero por suerte yo ahorita no estoy buscando a nadie ¿Todo bien? ¿Qué? ¿No puedo tomarte de la mano? ¿Por qué tendrías que tomarme de la mano? Digo, mis papás me agarraron de la mano cuando tenía como cinco años para poder cruzar la calle Pero... ¿Por qué tú tendrías que agarrarme de la mano? Qué raro eres Entonces contéstame esto Te gusto, ¿no es así? No es eso Sí, me atraes, pero... ¿Y crees que soy hermoso? Jacobo, oye Te has puesto bien bueno y así Sí, me atraes, pero... Lo normal Que te atrae a alguien no significa nada ¿Por qué? Porque... Te explico A mí me atrae mucha gente Me atrae como la mitad de la gente que conozco, creo Tú, Jessica, Ángela Hasta el vomito me atrae Y no sé por qué Pero eso no significa que quieran dar a agarrar la mano con todos ustedes Si me entiendes No me daré por vencido Jacobo, solo arreglamos unas motos juntos Pero qué, como quieras Solo no te aparezcas en mi cuarto en las noches mientras duermo Eso es de gente enferma Es por él, ¿verdad? ¿Por quién? No sé de quién hables Escucha Yo sé lo que él te hizo ¿O sea que has sido mi cuarto en noche? Digo, Eduardo no me ha hecho nada ¿De qué hablas? Pero, Bella Yo nunca jamás te haría eso Ay, ¿por qué no? Digo, ¿de qué estamos hablando exactamente? Jamás te haré daño Ah, ya, de esa parte Sí, eso No, no lo hagas, por favor Te lo prometo No te desilusionaré Puedes contar conmigo Ok Oye, qué bonitos labios tienes Bueno Creo que tengo que irme Ok Vete por la sombrita Yo ya me sentía mal antes de la película ¿Ok? Sí, ajá ¿Cuál es tu problema? Ahora tú eres mi problema Si te sientes así Tal vez deberías ir al hospital Sí, es cierto ¿Quieres que yo te mande al hospital? Oye, oye, tranquilo Te me exaltas Oye Está súper caliente Bueno, que ahora todos andan enfermos ¿O qué? Tú lo contagiaste ¿Te sientes bien, Jacobo? No sé qué me pasa Me tengo que ir Es algo raro Tú cállate, güero Voy a seguir viendo la película Sola ¡JACOBO! ¡Oye! ¡Diablo! Hasta que nos volvemos a ver las caras fijas desgraciadas ¡Lindo corte! ¿Estás cerrando ciclos? ¿Y por qué no me contestabas los mensajes, Jacobo? Tu papá me dijo que según le estabas muy enfermo Pero yo te veo bien bueno, ¿eh? O sea Bueno de salud ¡Oh! Ese es un tatuaje Jacobo, te voy a acusar con tu papá Vete, vela ¿Qué dijiste? ¿Qué? No, ya estoy toda empapada aquí por tu culpa Exijo respuestas ¿Qué? ¡Oye! ¡No seas grosero! ¿Qué? ¿No eres mi amigo? ¿Estás enojado porque invité también al rubio a ver la película con nosotros? No lo culpes a él Pero si buscas a quien culpar ¿Qué tal los asquerosos chupasangre que tanto amas? Los Colen ¡Alto, alto! Pidos, pidos ¿Qué tienen que ver los Colen? Con que no me contestabas los guas Y dijiste los chupas ¿Qué? No tengo idea de qué estás hablando Sabes exactamente de qué estoy hablando Has engañado a todo el mundo A Charlie Pero no me engañas a mí No, 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 no Yo no he engañado a nadie Piqué engañó a Shakira Esa es la idea Yo solamente guardé un secreto que a mí no me correspondía estar contando Aunque si tú me contabas tus reglas a mí ¿Te gustaría que lo anduvieras divulgando por ahí? Y no, ¿verdad? Eso es el secreto que estoy hablando Se acabó, ¿verdad? ¿Suena si te ves tan melodramático? ¿Ese Sam Yuley? ¿No es el tipo que me dijiste que te quería más de liar? Y ahora eres parte de su culto Como tú lo llamaste Y la mala soy yo, Jacobo Un mal examen no me decían Escúchame Ya no podemos ser amigos ¿Acaso estás Terminándome como amiga, Jacobo? No eres tú Él no eres tú, soy yo Solamente aplica en parejas Debía haber ido de compras con Jessica Voy a buscarme amigas mejor Estoy harta de todo este drama con ustedes Y sobre todo estoy muy decepcionada de ti No soy Bueno Solía serlo Era un buen chico Ya no lo soy Ya ni siquiera me importa, ¿de acuerdo? Esto se acabó Jacobo, solo te hiciste un tatuaje Y te quitaste las extensiones, no exágenes Aparte prometiste que no me abandonarías Como el innombrable Y eso es justo lo que estás haciendo Lo sé Prometí que no te haría daño, Bella Y ahora estoy cumpliendo mi promesa Todos son iguales Aparte, si me resfrio, es tu culpa Ya Vete con los que me reemplazaste Bye No es de fuerza andar sin camisa Solo porque están mamados A mí no bajó de chupito Yo rítico Bella Lauren ¿Qué onda? No esperé encontrarte aquí Sí, qué súper casualidad Fui a visitar a los Colin, pero La casa está vacía Nos embargaron Me sorprende que te hayan dejado aquí ¿No eras una especie de Mascota para ellos? Creo que solo para Eduardo ¿Y los Colin Te visitan a menudo? Miente ¿Qué pedo? Sí, claro Hazlo mejor Ayer fuimos por unos bones De hecho Somos súper unidos Sobre todo con Eduardo Si quieres le mando saludos de tu parte Pero está muy lejos, ¿cierto? Existen las videollamadas ¿Por qué estás aquí? Vine por hacerle Un favor a Victoria ¿Victoria? La morra que fue ese día con ustedes a jugar béisbol Y que Me miraba con más deseo que el mismo Eduardo Porque me quería morder el cuello Y no de una forma muy sexy Que digamos de diablo Me pidió que averiguara si seguías Bajo la protección de los Colin Victoria siente que es justo matar a la pareja de Edward Ya que él mató a la de ella Ojo por ojo Ay, lamento decepcionarte Pero El Eduardo y yo ya no somos pareja Qué pena Amenázalo Pero Terminamos muy bien Y somos súper amigos Y si tú me haces algo No dudo en que venga a buscarte No creo que lo haga Después de todo ¿Cuánto puedes importarle? Si te dejo aquí desprotegida Tampoco le tienes que echar sal a la herida Güey Yo no me llevo así contigo Victoria no se pondrá muy feliz si te mato Pues no lo hagas Pero no puedo controlarme Eres tan apetitosa Basta Yo no me llevo así contigo Ya te dije Espera ¿En serio si quieres matarme? No, 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 no No tengas miedo Es por tu bien, entiende Victoria planea matarte lentamente Sin dolor Mientras que yo lo haré rápido Lo prometo Perdón Es que me dan cosquillas Y me hablan al oído ¿Quién no pudo entregarlo? No puedo creerlo ¿Nos no hueles? Esa moneda Se me hace femenina Sí, cómenselo ¡Alicia! No puedo creer que estés aquí ¿Pero qué maña tienen en tu familia De entrar a las casas de las personas así como así? Eso es ilegal ¿Quieres explicarme cómo es que estás viva? ¿Eh? Tuve una visión tuya Saltaste de un precipicio ¡Wow, wow, wow! ¿De qué hablas? Estás teniendo pensamientos intrusivos otra vez ¿Verdad, Alicia? Ya hablamos de eso Se llama ansiedad Tranquila Si te preocupas por mí y me extrañas Puedes venir a visitarme cuando quieras, escuñiz Ven Te invito a un vasito de coca De la que se bebe De la que se bebe Jamás he conocido a nadie más propenso a poner en riesgo su vida ¿Qué? ¿En serio? Ay, mijito, te falta barrio ¿Alguna vez has viajado en combi? Eduardo ¿Me ha mencionado? No Ah Ok No me importa Eso no era curiosidad Él solo Llama de vez en cuando Dice que quiere estar solo ¿Bien por él? ¿Verdad? ¿Qué es ese Asqueroso Olor a perro mojado? Ay, no, lo siento Soy yo Otra vez me volví a poner la ropa húmeda Es que se nos dañó la secadora Y aquí no hace mucho sol Como para poner la ropa a secar en la azotea Tú eras rica No lo entenderías Pero bueno Hablando de Perros Creo que mi amigo Jacobo Es un hombre lobo Gigante Vela Los hombres lobo No son una buena compañía Ay, lo dice la que tiene un novio adicto Habla por ti misma Jacobo ¿Cómo entraste? Ay, no puede ser También tú Ya, todos Pásenle a mi casa Mejor recuerdenme Darles una copia de mi llave Para que no vayan a romper La pedida de mi puerta, ¿eh? No me importó O sea que ya la rompiste Quería ver que estuvieras a salvo Pues por como entran así de fácil a mi casa Ni yo sé cómo sigo a salvo Yo no voy a lastimarla Lo sé, eres una inofensiva, Colin Hablo de la otra chupasangre Que trató de matar a Vela Por culpa de ustedes ¿Victoria? Sí, fíjate Aunque ya ni ella entra así a mi casa Como ustedes dos Yo no la vi No pude verla por ti Y tus malditos perros No me provoquen Ey, ey, ey Tranquilos, tranquilos Oigan Sé que ustedes son personas diferentes Muy Muy diferentes Pero los dos son mis amigos y No quiero que se peleen aquí adentro Van a hacer un desmadre en mi sala Alicia Te daré un minuto Gracias Oye Regresarás, ¿verdad? Porque ya pedí la pizza y dijiste que tú lo ibas a pagar Sí, en cuanto tú calmes al can Ok Ah Jacobo Él Él ¿Quién? Hay otros ¿Cuántos Colin vinieron y cuántos se quedarán? No Solo vino ella Iré por un vasito de refresco a la cocina ¿Y los otros van a venir? Ay, Jacobo, si no es pijamada ¿Y qué hay de ti? ¿Hay algo que quieras contarme? Es todo Bueno Es noche de chicas y Creo que tú deberías Irte con tus nuevos mejores amigos Y convertirse en hombres lobos Es inevitable Lo sabía ¿Familia Swan? Ah Está atrevido No está aquí ahora Está coordinando un funeral ¿Quién es? Oye, más despacio No es tu teléfono ¿Era los de Coppel? Siempre estorbando ¿Jacobo? Vela, apártate ¿Quién era Jacobo? Vela Vela, es Edward ¿Qué? ¿Cómo sabes? Contéstate a otro teléfono de la sala A ver, pásamelo Piensa que estás muerta Rosalí le dijo por qué vine ¿Qué? ¿Hacomo? ¿Por qué no me lo pasaste? No pregunto a ti Vela No te hagas güey Serás güey hombre lobo Pero yo también estuve en una carrilla, bitch Vela ¿Qué? Fue con los vulturis ¿Los de la pintura de tu casa? También quiere morir ¿Eh? ¿Qué es ese güey? ¿Tú me las tapas de nuevo? Vamos Te dejó, Vela Ya no te quería, ¿recuerdas? ¿Me estás aplicando una amiga? Date cuenta, Jacobo Tú dijiste que ya no podíamos ser amigos Y aquí andas La gente a veces es aferrada, ¿no crees? ¿Y qué hay de tu papá? ¿Y qué hay del tuyo? ¿Ya le dijiste que estás tatuado? Por favor Solo Quédate Por Charlie O por mí Ya, Jacobo Te ves mal Te lo suplico Ay, todo esto es por tu culpa Solamente tenías que pasarme esa llamada Pero no Ahora tengo que ir a salvar a ese güey Vela Jacobo Quítate del carro Ay, no, qué pena contigo, Alicia No sé por qué siempre atraigo a los intensos No, ok Oye, manejas igual de rápido que los camioneros de allá de México ¿Pero de dónde sacaste este auto? Imaginé que no te opondrías a que lo robaran ¿Lo dices porque soy latina? Alicia, eso es muy racista de tu parte Pero hoy no No me importa porque eso es por una buena razón Aún así me pregunto si estamos a tiempo Va a dar un espectáculo ¿Va a cantar? Mostrándose a los humanos Ay, ya, ay, no ¿Y en cuánto tiempo? Esperará hasta el mediodía con el sol en su punto más alto No nos va a dar tiempo ni de pasar a morse ¿Por qué hay tanta gente? ¿Están en huelga? Es por el festival de San Marco Conmemoran la expulsión de los vampiros de la ciudad El escenario perfecto Los vulturis no permitirán que se muestre a los humanos ¿No vienes? Eres la única a la que no sentirá llegar, Vela Si yo voy a leer a mis pensamientos, sí se precipitará a hacerlo Ay, ok ¿Y a dónde tengo que ir? Al pie de la torre del reloj Va Ay, nunca había tenido que hacer nada por un ex Menos por uno que me terminó a mí Y ve ahora por tu hermanito Valórenme Pinche Eduardo Ay, maldición ¿Eduardo? ¡Eduardo! ¡Lalo! 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 ¡No! ¡No! ¿Qué carajos te pasa? ¿Estás aquí? No, soy una visión Sí, aquí estoy, güey ¿Estás viva? Así es ¿Por qué tu hermana y tú pensaban lo contrario? ¿Creen que me haría daño solamente porque tú me dejaste? ¡Claro que no! Si a ti te van mis madres porque ya no me querías, pues yo sí me quiero a mí misma, eh No me sentí así No podía vivir en un mundo donde no existieras ¿De qué chingados hablas? Tú me dijiste que... Mentí Tuve que mentir, pero tú me creíste con mucha facilidad ¿A qué crees que estás jugando, Eduardo? ¿Quién me asegura que no estás mintiendo otra vez? Tú eres todo para mí Eres todo No te creo No necesitaré sus servicios después de todo ¿Aro quiere volver a hablar contigo? Ninguna regla se rompió Aún así, deberíamos seguir esta charla en un lugar más apropiado Bien Bella, ¿por qué no vas a disfrutar del festival? Sí La chica viene con nosotros No, vete al infierno Vamos, chicos Es un festival No querrán hacer una escena No lo haríamos Suficiente Jane Aro me envió para ver por qué tardaban tanto Jane Solo haz lo que te diga Adelante No tengas miedo No tengo miedo Estoy cansada de correr tanto hace rato Y ahora esto ¿Acaso parece que tengo miedo? No Que todavía no llegamos Oigan, esta canción ya la conozco Es de mi tocaya La Black Cat La gatita que le gusta El mambo con todos los manos A la bella La gatita que le gusta El mambo con todos los manos A la vacina ¿Cuánto me ha dicho? ¿Es humana? Sí ¿Y ella sabe que usted es? Sí ¿Y por qué? Ah Ella quiere ser vampiro Y lo será pronto O el postre Chistecillos de vampiros, eh No son graciosos Hermana Te enviaron a traer uno Y trajiste dos Y medio Qué chica tan lista Qué agradable sorpresa Bella está viva después de todo Ah, y otro que me daba por muerta No es eso Maravilloso La pregunta es si saldrá viva de aquí Me encanta un final feliz Son tan raros La tua cantante La suya, por si acaso Su sangre te atrae tanto Que me provoca sed ¿Cómo soportas estar tan cerca de ella? Con gran dificultad Ya lo veo Aro puede leer cualquier pensamiento que he tenido Con solo tocarme Ya Y ahora lo sabe todo Acaba de una vez Y tú eres un excelente lector de almas Edward Aunque No puedes leer sus pensamientos Fascinante Me encantaría saber si Es inmune a mis dones también Wow No No, no tenía razón Si me ven como una mascota Me harías el honor Pues no es como que tenga donde correr No tiene razón Por favor Pinche viejo Espero mínimo se haya lavado las manos Las trae todas sudadas y frías Se siente como si estuviera grabando un pollo crudo Interesante No veo nada Y ni quisieras, güey, porque ya te mandé a chingar tu madre como tres veces desde que llegamos Me pregunto Veamos si es inmune a todos nuestros poderes ¿Te parece, Jane? A ver No ¿Qué dolor? ¿Te di un calambre? ¿Todo bien? Jane ¿Mi amo? Si fue la pantorrilla, estira el pie así ¿Qué? Adelante, pequeña Tu superpoder es provocar calambres Esto te dolerá un poco ¡Ah! Juego de miradas Ok, hagamos un juego de miradas ¡Ja! ¡Parpadeaste! ¡Gané! Admirable Eduardo, ¿quieres un plátano? Son buenos para los calambres Es resistente a todos nosotros Así que... ¿Qué haremos contigo ahora? Ya sabes lo que tienes que hacer, Aro Sabe demasiado Es un peligro ¿Qué? ¿Me van a borrar la memoria como en los hombres de negro? ¿Félix? 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 Vente pues Pero te advierto que crecí bien de lucha ¡Aro! ¡Shh! Esas estrellas se veían caras No nos las van a cobrar a nosotros, ¿verdad? Ok, ok, en serio ¡Esperen, esperen! ¡No, ya! ¡Les tengo un trato! Sí Lo dejan vivir Les doy mis boletos para ir a ver a RBD Yo Fui de las que sí alcanzó entradas Cuán extraordinario Renunciarías a tu vida Por uno de nosotros Pues ya, esperaré a ver si Algún día dan un concierto gratis en el Zócalo Forcé Ney el vostro Le uno O al otro Si tenemos un trato o no Antes de que me arrepienta Alicia Dales los boletos ¡Ah! Hipnotizante Sí, va a estar bueno Bien, ya es todo Porque de las Blackpink todavía no tengo, ¿eh? Acabemos de una vez con esto Gracias Por su visita Les devolveremos el favor Les aconsejo Que lleven a cabo lo prometido Ya que no damos segundas oportunidades Si son reales los boletos Ya, si se los clonan No es culpa mía, sino de Ticket Hamster Ya, vamos Adiós Mis jóvenes amigos Sí, sí, bye Que se diviertan Ahora con el látigo del cuero, señor Grey ¡Edwardo! ¿Qué haces aquí? ¡Ay! Estaba teniendo una pesadilla horrible La única La única Razón por la que me fui Es porque creí que te estaba protegiendo ¡Ay! Es muy noche para hablar de eso ahorita, Eduardo Además, ya me lo dijiste hace rato Quería que tuvieras La oportunidad de una vida Normal y tranquila Apaga la luz cuando te vayas Dejarte fue lo más doloroso que he hecho En cien años Ok, ya entendí Quieres hablar ahorita Y te juro Que jamás Te volveré a fallar ¡Ay, mira! Mejor no me jures nada A la próxima Mejor sé sincero conmigo Y no armes todo un drama Te pasaste de lanza Me dejaste sola Ahí botada en el bosque Tú sabiendo lo peligroso que es por aquí Que según te preocupas por mí La chingada Estás peor que un capítulo De La Rosa de Guadalupe Luego No sé de ti en meses Y regresas queriendo te matar ¿Ves lo que tuve que hacer por ti? Regalé mis boletos Para ir al concierto de RBD Para salvar tu vida Eso ya nadie me lo regresa Lo siento mucho No Eso no basta Llegó Charlie Hola ¿Qué hay, pa? ¿Cómo te sientes? Ay, cansada Con sueño Pero Eso es normal hasta ahora, ¿no? Tranquilo, pa Ay, me voy a dormir No iré a ningún lado La última vez que dijiste eso Te fuiste y no te vi por tres días ¿Qué? ¿Fueron tres días? ¡Wow! Si debí haber estado Pelísima Pela No vuelvas a hacerme eso Jamás Te lo prometo Por la garrita Y estás castigada Por el resto de tu vida Ok Cierra la puerta, por favor Técnicamente No estamos quebrantando Ninguna regla Sigues aquí Creo que no va a perdonarme Tuve que mentirle Y decirle que me Escapé A ver a unos amigos De México Suena más lógico Que decirle que Me reuní Con unos vampiros asesinos A los que Tuve que regalarle Mis boletos Del concierto de RBD Para poder salvar La vida de mi exnovio Ya te odié Lo suficiente Con que me Dejaras Abandonada Y Me botaras En medio del bosque Quien sabe si un día Te perdone ¿Y tú? Espero que puedas Porque No sé Cómo podría Vivir sin ti ¿Qué te parece Intentar Empezando Por no matarte? Además No das tus boletos De RBD A cambio De la vida De alguien Que no te importa ¿Lo crees? Siempre hay formas De evitar Que los Volturi Se enteren ¿Y crees A ver Cómo puedes Recompensármelo Llévame a tu casa Todos saben El gran sacrificio Que tuve que hacer Por el muchacho Tóxico Aquí presente Pero es que Estoy enamorada Y unas estupideces Por la gente Que quiere O sea No me refiero A que haya sido Una estupidez Salvar su vida Porque yo lo quiero Mucho Pero es que La verdad Es que si me costó Mucho trabajo Desprenderme De esos boletos Ustedes no saben El sacrificio Que hizo mi papá Para comprármelos Y no estoy aquí Para pedirles dinero Porque ni con todo El dinero que tienen Sé que me los van A regresar Ya no hay Y prefiero no ir Al concierto Antes de tener Que comprarle A esos estúpidos Revendedores Que se jodan Pero sí me di cuenta Con esto De algo muy importante Y es Que en esta vida Lo más importante No es el dinero Ni el amor Es el tiempo Solo piénsenlo Se necesita tiempo Para poder sanar De lo que sea Se necesita tiempo Para poder ahorrar Algo de dinero Y yo sé Que lo que les voy A pedir Es Mucho Pero hoy Vengo decidida A decirles Que quiero ser Una de ustedes O sea Que quiero ser Una vampiro Así Con colmillos Y todo No sabes De lo que estás hablando Tú cállate Duardo No tienes derecho a opinar Si tan solo No le hubieras creído El chismoso de Jacobo Y me hubiera llamado Una vez más Para asegurarte De que estaba viva Nada de esto Te hubiera pasando ¿Ustedes qué opinan? Alicia Yo ya te considero Mi hermana Ay tan linda Gracias Conmigo Yo voto sí Así no querría Matarte Todo el tiempo Tan recurrente Siempre mi amigo El drogo Lo siento Quiero disculparme Con los dos Por cómo actué Y te agradezco La valentía Que tuviste Para salvar a mi hermano Pero esta no es La vida Que hubiera escogido Para mí Ojalá Alguien hubiera votado No por mí Así que no Ah bueno ¿Y los demás? Voto Claro que sí Podemos iniciar Una pelea Con los Vulturis De otra manera Ah sí claro La próxima Sin pedos No los madres Yo ya te considero Parte de la familia Sí Mi suegra hermosa ¿Por qué están Haciéndome esto? Saben lo que significa No le haga caso Este bote que sí Escogiste no vivir Sin ella No tengo alternativa No perderé A mi hijo Así Cuando la bichota Hice un concierto En México Tuvo de invitada Ahí E hicieron este Hermoso cover De la canción De Sálvame ¡Cuidado! ¿Jacobo? Pensé que era un morro De la chatlón Que andaba perdido Quiero hablar contigo Sí Yo creo que sí Mantente lejos De mi mente Jacob Sé que quieres Hablar conmigo Pero quiero decirte Algo primero Si no te importa Gracias ¿Qué? Gracias por mantener A Bella viva Yo No lo hice Ay Sí es cierto Y gracias Por ayudarme A que no me comiera Uno de los Black Y piste de una Pero ahora estoy aquí Y no voy a dejarla A no ser de que Ella me lo pida Esperemos Oye Ahora es mi turno Te recuerdo Un punto clave Del tratado No Lo he olvidado ¿De qué tratado Hablan? Si alguno de ellos Muerde a un humano Se termina la tregua ¿Qué? Pero Pero Si la humana Bueno En este caso Yo Soy la que quiero Que procede No No te dejaré No te convertirás En uno de ellos Ah no me dejarás ¿Quién te crees que eres Mi papá? ¿Crees que puedes prohibirme cosas Jacobo? Sabes lo que te haremos No tendré alternativa Uy que miedo les tengo Por favor vámonos No Espérate Eduardo Todavía no termino con él Jacobo no soy tonta Sé que a ti te vale Tres hectáreas Hace mentado Tratado Y solamente estás Haciendo tu pancho Porque crees que quiero Hacer esto por Eduardo Pero no es así Oye Es juventud Por mucho tiempo Ni el Botox Hace eso Así que por favor Ya no te metas Güey Y deja tus celos estúpidos Yo ya te había dicho Que tú y yo Solo somos amigos Vela Ya te dije Adiós Jacobo No tú no hablas por ella Estás bien pinche Y loco Ya la vete de aquí Ya basta Jacobo Y así quieres que Yolanda haga caso Contrera tus impulsos Güey Tú también Eduardo Ya estás grande Literalmente Jacobo Vete Ay Ay Qué estrés con ustedes dos Tienes razón No deberías convertirte en lo que soy Fueron cinco votos contra dos Eduardo Te toca soportar Por favor Espera Ay Entre más espere Más grande seré Para ti es fácil decirlo Desde hace no sé cuánto tiempo Te sigues viendo como de Veintitantos El tiempo no es tan generoso Para nosotros los mortales Solo dame Cinco años Diecinueve Veinte Veintiuno Hasta mis veintitrés No hombre A esa edad ya empiezan las primeras arrugas ¿Y tres? Puede ser Eres testaruda Soy determinada Hace lo que quiero Tengo una Condición Si quieres que yo mismo lo haga Te escucho Juntos para siempre Soy mi esposa Bella ¿A poco ya regresamos?